¿Cómo la aprendió la lección de la ciudadanía? Yo creo que sí, la ciudadanía lo castigó tremendamente y de eso estoy hablando de que tenemos que aprender los periodistas y la lección está muy clara pero también quiero decir que en sí acuérdense que el partido es un instituto las personas que a veces llegan a formar parte de ese instituto o usar las siglas del instituto son las que cometen los errores el partido de verdad no es por nada, no por ser periodista pero creo firmemente yo que el mejor partido en México sigue siendo el primero es el que mejor tiene su estructura su código de ética hemos hecho el estudio comparativo de todos los partidos en México y en cuestión de estatutos, de programas de acción de código de ética tenemos todo, somos el partido que mejor que mejor, ahora sí, estructura tiene entonces yo creo que es lo que tenemos que rescatar de nuestro partido y las malas acciones, los malos esos o actos pues que se sancionen que se sancionen y es una generalidad que se votó y que se insistió y es parte de la propuesta que nosotros como asambleístas del PRI y Subagua vamos a llevar a la Asamblea 22 necesitamos que los órganos internos de control de nuestro partido indistintamente que no pues la autoridad judicial le compete la sanción correspondiente de los pues sí, de los funcionarios o gobiernos en particular pero nosotros es parte fundamental de esa propuesta y es generalizada le apostamos a la transferencia a la transparencia de los actos le apostamos a la rendición de cuentas estamos de veras verdaderamente dolidos por actos que han golpeado al partido y sí queremos una comisión de honor y justicia realmente fuerte donde se sancione se expulse y se exija cuentas a quienes usan y forman parte del Instituto Proyecto del Instituto Proyecto porque es un político que se va aophular de la recognised